Lo que quieras te daré, yeah Es que tú eras mi bebé, yeah Oh, 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 be on the drum Quisiera algún deseo que me lleve al pasado Oh, yeah En donde desde entonces no estábamos peleados Porque yo no puedo conformarme si no estoy a tu lado Me siento un cobarde por haberme alejado Y siento que en mi vida fui un maldito tarado Porque ahora yo solo pienso en ti Y ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí pensando en cómo hacerte feliz Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí pensando en cómo hacerte feliz Ay, ay, mami, tú me tienes pensando como loco Me deshabilito, no puedo hacer nada pensando que te toco Ahora viene el verano, te tiras una foto Modelando de espalda, enseñando las nalgas con aceite de coco Quiero tenerte otra vez Quiero tenerte otra vez Dime qué es lo que hay que hacer Es que yo no puedo Calma, alentarse Lo que quieras te daré Yo me rindo ante tus pies Dame un beso aquí en la boca Ven, hagámoslo otra vez Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir No puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en cómo va a hacerte feliz Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir No puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Una chica que si es de novela Cuando pasa me deja secuelas Si la miro no puedo negar que yo quiero pasar una noche con ella Y no sé cómo hacer para decirle que yo no la puedo olvidar Y quiero decirle que me hace falta No solo un fin de si no toda la semana Es increíble Cómo me mata Cómo me puede Solo con su mirada Ella no sueña con un castillo Sueña con algo más complicado Ver feliz y comer mil doritos Con un hombre que no sea un tarado Por eso me vine a su lado A pesar de ser un desconfiado Porque sé que ella también pasó Por lo mismo que me había pasado Baby, yo sé que tú quieres Volverlo a hacerlo conmigo Siempre estás en mi mente No sé qué me hizo cumplido Todo lo que me hiciste a mí es algo que nunca olvido Tú olvida el pasado O estar junto O es el destino Y siempre pienso Pienso que te voy a tener aquí de nuevo Pa' hacerlo como en los viejos tiempos Quiero volver a adueñarme de tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro Y siempre pienso Que te voy a tener aquí de nuevo Pa' hacerlo como en los viejos tiempos Quiero volver a adueñarme de tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro O.P. on the drums On the drums On the drums Yeah Paolo Londra Paolo Londra Y yo chiquile mame J.K.L.S. De la GZ De la GZ De la GZ Big Ligas Los madores Leones con flow B.F. B.F. B.B. Dímelo flow Paolo Dímelo voz De la GZ Dímelo OV On the drums